el asambleísta Jaime Olivo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, asambleísta. Escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros de la asamblea, buenas tardes y a todos los que nos siguen mediante la comunicación. Señor presidente, debo enfatizar en primer lugar y resaltar el trabajo que ha venido realizando el proponente y en este caso también a los miembros de la Comisión de los Trabajadores. Ya lo han dicho mis compañeros que antecedieron, es necesario y estamos conscientes de que efectivamente hoy en la actualidad sí se necesitan reformas integrales, sobre todo al tratarse de la ley del Instituto de Ecuatorianos de la Seguridad Social. porque lógicamente nosotros conocemos y sabemos hoy en esta situación que está atravesando el seguro por la falta de aportaciones por el despido masivo de los trabajadores está atravesando un camino o un momento muy difícil, por eso es importante recalcar de que la seguridad social en el transcurso del Estado Republicano ha venido caminando gracias al aporte de nuestros pensionistas, de los que ya no estarán aquí y de los que siguen aportando. Ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos dentro de cada Estado, no es del Estado, sino más bien es de todos los afiliados, en eso estamos de acuerdo conforme lo establece, pero ¿cuál dio el origen, estimado presidente y compañeros, para que esta reforma se haya venido acá al conocimiento de nosotros? A través de la resolución 554, realizado por el Consejo Directivo del IES en el junio del 2017, cambió totalmente la forma de cálculo, es decir, una resolución del Consejo Directivo alteró los derechos constitucionales de progresividad y más bien atentó cuando era prohibido la regresividad de los derechos, es decir, de una forma por más, por de más inadecuada, alteraron esos principios, alteraron esos derechos a través de una resolución. Y lo peor es que ya lo ha manifestado la Contraloría General del Estado, había dicho los perjuicios que se habían ocasionado a los pensionistas con la rebaja de los aproximadamente 200 dólares. Y caso curioso es que muchas jubilaciones que no reunían los requisitos, en cambio se jubilaron de manera privilegiada. Pero ese es un asunto que hay que mirarlo, es realmente por este tipo de atropellos, de estos abusos, que con simples resoluciones alteran, sobre todo desconocen los derechos más elementales que la Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos y a todos los afiliados. Es ahí importante esta reforma que viene a la discusión y por eso ese cálculo que se va a dar y creo que todos estamos conscientes del cálculo aritmético que da un cálculo establecido de manera digna al jubilado. Porque eso es lo que se quiere. Queremos que el Estado, queremos que los jubilados tengan una pensión digna y sobre todo que el IES sea solidario, porque los principios de la seguridad social, lógicamente el primer principio básico es la solidaridad, la obligatoriedad, la universalidad, la eficiencia, la subsidiariedad. Esos son los principios más elementales que lamentablemente, con simples resoluciones, desconocen y atropellan estos derechos tan elementales a favor de los pensionistas. Ya lo vuelvo a decir de que la Contraloría General del Estado ha establecido esos perjuicios económicos en contra de los pensionistas, razón por la cual nosotros queremos que se dé una jubilación en el futuro de manera justa, digna, no con privilegios y peor aún, con regresividad, sino que puedan las personas gozar de esa seguridad justa y digna. Y lo que hacen muchas veces cuando están de turno, el Consejo Directivo es alterar lastimosamente en perjuicio de nuestros jubilados y pensionistas, razón por la cual queremos, señor presidente, de antemano, si bien es cierto que hay muchas falencias en el sistema de seguridad social, pero vuelvo y recalco, hay que tratar de conocer y de debatir de manera integral, porque caso contrario, mañana y pasado seguirán atropellando, seguirá con simples resoluciones, menoscabando, regresando derechos ya conquistados y establecidos de manera progresiva de la lucha de todos los afiliados. No es el regalo del Estado, no es dueño del Estado, sino es un derecho privativo de todos los ecuatorianos y de todos los afiliados de la seguridad social. Finalmente, señor presidente, creo que es importante, si bien es cierto, no podemos desconocer las reformas que vayan encaminadas en beneficiar a los pensionistas, es digno de seguir apoyando, porque si bien es cierto, comparto plenamente, de que hay que hacer una reforma integral, pero el camino es importante de que vayamos, sobre todo en lo más, de una manera transparente, tratar de que no sigan perjudicando los jubilados, los pensionistas y que el Estado, sobre todo, trate de pagar esa deuda que tiene con la seguridad social. Por eso es importante de que todos nosotros, sobre todo, la Asamblea, debatamos y propongamos reformas en beneficios de todos los jubilados, de todos los pensionistas, a fin de que mañana sea muy difícil, en el paso que vamos, en una situación actual económica difícil para el país y mucho más para la seguridad social, no tengamos consecuencias negativas para nuestros jubilados, para nuestros pensionistas. Y en este momento lo que tratamos es que tengan una jubilación y una pensión digna y justa. Le agradezco, señor presidente, por la gentileza y la oportunidad que me ha brindado en este espacio. Un saludo para el pueblo de Cotopaxi.